portabicicletas de Nissan Frontier fabricado en T7A para cuatro bicicletas con las gomitas se le colocó una perita de respaldo con un tornillito acá aparte pues de las palitas que ya trae que son estas dos y se le va a colocar también esta plaquita con dos laminitas de la punta es portabicicletas fabricado en T7A y viene también con esta pera para cuando lo quiera abatir Nissan Frontier queda de lado no queda pegando con un carro fabricado en TAPI por los 7A